¡Buenas, buenas! Pues bueno, en esta ocasión tengo que traer un tutorial para aquellas personas que sean usuarios de Google Chrome Como lo ven o no sé si se habían dado cuenta, esto es para cambiar algo que ya se ha incluido en la última actualización Por ejemplo, te voy a mostrar qué es esto Aquí tengo un archivo, lo voy a dar donde dice descargar Y antes, en las versiones anteriores de Chrome, nos aparecía un mensajito abajo en la barra Que decía el archivo está descargando, pero ahora en esta nueva actualización, como lo ven, este aviso se muestra arriba Siendo usuario, yo ya veterano, bueno, antiguo de lo que es Google Chrome Este cambio no me gustó y se ve un poquito feo de que las descargas se muestren aquí arriba y ya no acá abajo como siempre Y bueno, te voy a enseñar cómo cambiar todo esto Vamos a poner el siguiente texto Ponemos Chrome, dos puntos, diagonal, diagonal, flags, diagonal, hashtag o numeral Dolan, guión, bubble o burbuja de descarga Esta liga te la voy a dejar abajo en la descripción ya para que no te tardes en copiarla o que sí Cosas así, simplemente le damos aquí, le damos Enter Y nos va a aparecer un menú como esto Si nos aparece algo así, con nuestra ruedita del mouse, vamos a subir Y como ven, se nos marca en amarillo algo aquí Que dice Enable Dolan Bubble Habilitar la burbuja de descarga Viene por defecto en... por defecto, ¿no? Así default Vamos a darle donde dice Disable Y bueno, aquí abajo nos aparece que para que los cambios surtan efecto Debemos de volver a abrir nuestro Google Chrome Así que vamos a volver a abrirlo Ahí estamos Aquí ya los cambios ya van a surtir efecto Cerramos aquí Vamos a descargar el mismo archivo Para que vean que esto ya cambió Vamos a dar aquí donde dice Descargar Esperamos un poquito Y ahora sí ya nos aparece en la parte de abajo El archivo que acabamos de descargar, ¿no? Para algunas personas esto puede que sea un cambio totalmente pues Vago o sin efecto o no sé Pero pues bueno, si buscabas algo así como para cambiar O quitar lo que es la burbuja de descarga Aquí está el tutorial Como ven aquí ya está descargando aquí abajo Y pues esto prácticamente sería todo en cuestión de este video Si te sirvió, te gustó Déjame la saluda acá en los comentarios Suscríbete, comenta y comparte Nos vemos en el siguiente en un próximo video Mi nombre es Jorge Romero Y hasta la próxima